Hola que tal, muy buenas gente, pues nada, vamos a seguir con Kingdom, donde lo habíamos dejado, bastante tocados la verdad, pero bueno, vamos a ver si mejoramos esto, si mejoramos esto, que no me guardo, no se por que, esto también Ya a ver, que se pongan a currar tío, porque si no, mal vamos, este no me da nada, vale Vale, aquí hay uno y tres, no, no tengo, no, no ¿Dónde vas? ¿A reparar el qué? Vale, la esta, la catapulta Venga, vete pa' allá, rápido, tendré que hacer las dos tío, pa' que pueda mejorar esto tío A ver, estos se me van tío, me cago en diez Vale, podemos hacer algo más A ver, necesitaba Yo creo que otro de estos Otro de estos, si, voy a hacer otro de estos, rápidamente Venga, ahí estamos Vale Oh ya, ya tenemos allí, aquí podemos coger otro de estos O reparar esto, no, reparar esto, no ¿Qué digo yo? Esto Venga, otro de estos ¿Quién me viene? Este de ahí me viene, ¿no? O aquel, me da igual Que primero llegue este, vale Y otro más, no podría, ¿no? No, una putada A ver, hostia, y me atacan otra vez estos tío Me cago en diez Venga, atacar, hostia Venga, 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 venga Va, 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 que lo hacéis Va, 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 eso es, hostia Bien, 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 bien A ver, y este aquí me lo mataron Hombre Joder Tío, trece Hostia, qué mal, tío, qué mal Mira, voy a hacer esto, tío A ver si se me puede reparar la mierda esta, tío Joder Es que si no, no, no puedo hacer nada, tío Si no mejoro esto, tío Para hacer más cosas Debe hacer otro de esos Joder Que abrir esto también Es que ese campamento lo quería, tío Ese campamento lo quería Vale, esto me lo llevan para allá Esto aún no lo puedo mejorar No sé por qué cojones A ver, esto que... Bueno, pues... A ver, a ver qué pasa Vale Vale Tío 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 Rompe este ya Aquí estás, qué cojones Qué más da Qué más da Y este Vale No rompas más Qué tema aquí Tengo para... Tengo para... No, prefiero de estos, tío Vale, que me vaya uno rápido para allá Me va este Y podría coger otro Pero no... 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 Ahí me vienen Tócate los huevos Venga, te ataco otra vez con la puta Buah Se me falla como un bellaco, tío A ver... No puedo mejorarlo Cómo no... Cómo no... Dame una de estas A ver, puedo coger ya uno... Sí, ya fue para allá, vale... Aquí a ver qué puedo hacer Es que no sé por qué No sé qué tengo que hacer aquí ahora para... Tendré que hacer esta puta mierda Vale, yo creo que ahora sí me tendría que dejar, ¿no? Nada, estos dos no me das Yo creo que ahora sí, ¿no? Tampoco Muy bien Vale, este ya está haciendo de las suyas Vale Me gusta Es que este otro aquí yo creo que no, tío A ver, este ya se me va Pero no No lo dejo Entonces, a ver Que venga para aquí No, que venga para aquí Uno de tres Y ahora Yo no sé si esto lo podré mejorar o no Esto sí lo puedo mejorar, está clarísimo Pero no puedo Entonces, a ver Vale, este me está yendo para allá Aquí tengo uno A ver, ¿qué me da aquí la pasta? A ver Yo creo que Se puede mejorar ya esto de aquí O sea, debería Por lo menos Pero igual me vienen Antes No, no creo Rompe Rompe uno de estos Y hace esto Y no sé si la habré liado Esta música no me gusta Un pelo, tío No me gusta un pelo Míralo Ahí me viene Ya que me lo matan A este No A ver, ataca, ataca, ataca Rápido Atacar, atacar Venga, rápido No pasen, eh Que no pasen Venga, va, va Vale, hostia Me voy mal Vale A ver Vale No sé qué pasó Tal, vale ¿Y aquí también me vinieron? No No creo Sí, aquí también me vinieron Y me jodieron aquí Pero bien Bueno Bueno, pero no está tan mal, eh ¿Puedo coger de esto? Sí Venga Coge eso Y ponte allí a trabajar Amigo Dame de esto Vale Necesito Mira, esta música se me gusta ¿Veis? Aquí otra torreta de esas O sea, otro de estos Pero casi de aquel lado mejor Prefiero a aquel lado Para que no me jodan a este de aquí A ver si voy recuperando un poco, tío Porque si no Necesito de aquel lado Así que a ver De este lado Necesito Por lo menos estos dos, tío A ver qué me hacen Tú vete para allá Y tú también Vale, ya va uno para allá Y otro Yo creo que No sé A ver No, otro de estos Es otro arquero Necesito arqueros Pero ya Pero ya Necesito arqueros Pero ya Trae, trae Ya que estáis Venga este Hostia Me vienen Venga, venid Hostia ¿Qué hacéis ahí? Paraos Joder Bueno Me joden Me joden Si es que no hay aquí No hay ¿Cuántos hay aquí? Si hay dos Me cago en diez Uff Me joden Pero bien Mira cuántos hay, tío Uff No Qué jodido es este juego, tío La virgen No, no, no Me joden todo aquí Están de este lado Los momias Joden A todos Los putos Aldeanos Vale Hasta luego Dieciséis días Qué mal, tío Qué mal Es que no pude mejorar, tío La mierda esa No sé por qué, tío No sé por qué, tío Cago en diez Bueno, no sé Si os ha gustado La serie Lo poco que habéis visto Jeje Pues Si veo que os gusta y tal Me la pedís muchos y tal Pues sí Eh Haré otra de estas A ver qué tal Y si no, pues eso Pues ya jugaré yo Si no, hay problema Eh A ver si mejor un poco Porque es que La verdad es que este juego Ya lo pone En la descripción Que es bastante difícil Y No sé Es que no sé nada De este juego La verdad Las dos horas aquellas que jugué Y tal Y la verdad es que lo hice Bastante bien En la primera partida La segunda Miento La primera Duré Cinco días Eh Eso Si os ha gustado Ya sabéis Dadle a like Suscribiros Comentar Y si queréis Ver otra serie de estas Pues La haré Así que nada Muchas gracias Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Chau Chau Chau